¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia, ya es oficial Taitale Games, ya ha fijado el lanzamiento de la temporada final de The Walking Dead Nada más y nada menos, apuntad en vuestro calendario 14 de agosto se ha fijado el lanzamiento del primer episodio de The Walking Dead Temporada final, la última temporada de esta serie de aventuras gráficas de zombies Llegará primero a Xbox One, PC y PS4, la versión para Switch se retrasará para finales de año Y a partir del 8 de junio, o sea, ya nada, dentro de nada, pasado mañana Se van a abrir las reservas del juego a un precio de 19,99€ Dando acceso a todos los episodios de esta temporada conforme vayan estando disponibles Las reservas en One y PS4 darán acceso también a una copia de The Walking Dead Dead de Taitale Series Collection que recompila las anteriores entregas en un paquete Lo cual está bastante bien, así que mola Esta temporada pondrá punto y final a las aventuras de Clementine en este apocalipsis zombie Así que ya sabéis, muy buena noticia, esta nueva entrega tendrá resolución 4K y HDR en su versión de One X y PS4 Pro Lo cual, pues, mola todavía más Así que, ya sabéis, muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, ayuda un montón, es un click y no cuesta nada Suscríbete y sobre todo aquí, en el primer enlace, el sorteo que tenemos activo Así que participa, ¡hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.